No lo vi, a ver. Vamos a buscarlo. Mirá. Hauser. Encima todos comiendo helado. Mirá, entra el conejo. Lo ve el escalón. Ay, no. Y mirá, mirá lo que pasa. Es imposible, boludo. Entendés que de repente estás en el salón a casa de la mano, ¿ves? Qué buenísimo. Hace meses a nadie. Está bien, está bien. Que te sancionen. Pero, ¿sabés ese momento lo que es? Tenés que reír, boludo. Tenés que descontractura. Es buenísimo, boludo. Con el helado que se derrite. Estupendo. Explotó. No es que entra un familiar. Entra un... Pero no era Virginia que estaba dentro del conejo, boludo. Y se movió más que Virginia. Encima está buscando las cosas. Ya cayó su vuelta. Ahí Virginia estaba dentro del conejo. Se te derrite el helado. Es pues estupendo. ¿Estás más cómodo? Te querés jancar la risa y no podés. Este ya perdió hace cinco puestos. Es que no vio el escalón. No vio el escalón. Yo sabía que la conocía de algún lado. Y ella, tiesa. Ay, me muero. Virginia es el conejo. ¿Te imaginas si se le cae la cabeza? Lo echan. No. Ay, Dios. Intentado. Lo único que tenía que hacer lo hizo mal. Se fue a reír afuera. Sí, ya si te van a sancionar, si las vamos a hacer, las hacemos bien, boludo. Me como el helado. Es buenísimo. Tengo un buen. Tengo un buen.